Hoy haremos un recorrido por los diferentes ritmos musicales que llegaron a Formosa. Descubramos quiénes fueron sus influencias para lograr esta hermosa tonada. Si bien Formosa es una región que recibe influencia de todos lados, del Paraguay, de Salta, del Chaco, la particularidad que tiene es la forma en la que se ha apropiado de esos ritmos y le pone un detalle diferente. Tuviéramos que dividir la provincia, lo haría en tres zonas. La parte oeste, que es la influencia santiagueña, tucumana, jujeña, salteña. Esto sería el ritmo de la copla. La copla es un estilo de música en donde se canta en grupos de criollos, de gente, el campo, ¿no? Cuando fue a una hacienda o al monte, se canta una copla. Pa' que llorar con los ojos, teniendo a mano la copla. La copla en el oeste, Formoseño, sí tiene influencias santiagueñas, pero no son parecidas. Tiene un tinto diferente, se siente bien la diferencia cuando la está cantando un criollo del oeste que cuando la canta una persona de Salta. En mi casa tengo un árbol de coplas, se está aladeando. Y luego tenemos la influencia guaranítica, el noreste, que es la gente que vino del Paraguay ya con sus polcas, guaranías, todo lo que tenga que ver con la música guaraní. De esos lados viene la influencia de la guaranía, con la inmigración, o sea, el escape de la guerra, de ahí viene todo ese tipo de música, digamos. La guaranía es un estilo lento del Paraguay. El ragío de la guaranía sería más o menos el ragío chamé, pero lento, que sería toda la parte castellana. Y después lleva un arpegio, que sería solamente lo que va marcando. Y generalmente tiene un recitado en el medio, pero ese mismo recitado es lo previo a lo que va a venir cantado. No es ni canción ni polca. La polca sería el folclore paraguayo. Y la guaranía ya es como una canción polca, en un estilo más lento, donde lleva gran parte en guaraní y gran parte en castellano. Esto sería todo polca. Y toda la canción es este ritmo. También tanto la guaranía como la polca tienen una particularidad, que es el final, que se marca. Y se marcan las notas, las notas que están cantando y el dominante se viene. Y al sudeste contamos con gente que vino ya de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Misiones, que es donde trajeron chamamé, el chocote, la chamarrita, todas esas cosas. La diferencia entre una polca y un chamamé es el final y la velocidad. La polca es mucho más rápida y tiene un final donde se marcan dos notas. Y el chamamé no termina en seco y es en un recido más lento. Entonces el chamamé termina y termina. Lo que no tenemos que permitir es que se pierda y dejar más o menos algo aclarado del porqué de las cosas, del porqué de nuestra música, de nuestra cultura. Pero siempre es hacerlo un poquitito con nuestro estilo, con la pasividad del pornocesio.